Cosas vergonzosas de la vida de Sans Hey, ¿qué sucedería si les dijera que pudieran traer solo a un personaje ficticio a la realidad? Pues la verdad sería bastante complicado decidir cuál, ¿no? Y más aún después del tema del video de hoy. A lo largo de toda mi vida me he encontrado con todo tipo de personajes femeninos bastante atrayentes. Algunos hechos por fans, mientras que otros salieron de sus mismas series de por sí. Por esa razón, no he podido evitar tener un repertorio de waifus a lo largo de toda mi vida. Y por culpa de eso, tengo un pasado bastante oscuro con respecto a las dichosas waifus 2D. ¡Y no me arrepiento de nada! Así que, en este video, repasaremos un momento cómo comenzó todo esto de las waifus en mi vida. Porque en la actualidad, hasta Google Chrome puede ser tu waifu. ¿Cierto gatito? ¿Sabes que desde hace 5 minutos tu gato me ha intentado matar, no? Sí, pero eso no me importa. Guara, pinche gato, déjame en paz. Yo no me comí tu comida. Guara, ayuda. No otra vez. Cuando la mayoría de nosotros éramos niños, nos encantaba pasar el rato viendo series, o a lo mejor jugando videojuegos en tu Playstation 2 chipeada, o tu página favorita de juegos de internet. Pues en mi caso, mi infancia prácticamente era eso. Claro, y disfrutar de ver Dragon Ball Z. Y pues, Dragon Ball Z es igual a monas chinas, pero en ese entonces no me importaba en lo más mínimo. Hasta que llegó ella, número 18. Y bueno, no sabía exactamente por qué. Supongo que me gustaban las rubias, o tengo algún fetiche con cosas robóticas. Pero en ese entonces no comprendí exactamente por qué me la quedaba viendo tanto tiempo con el televisor en pausa y fijamente mirando las líneas del televisor. Pero sin darme cuenta, ella se volvería mi primer amor platónico. Ya que en sí, de niño me daba completamente igual cualquier pensamiento. Siempre lo dejaba pasar porque me distraía viendo otra cosa. Pero eso cambió cuando llegué a la pre-adolescencia. Y pues, bueno, vino mi etapa de Multi Waifus Parte 2. Y bueno, ahora vete la primera parte. Recuerdo muy bien que en ese entonces acababa de pasar por una etapa de ver diferentes animes no adecuados para la edad de un niño de 10 años. Ya saben, en ese entonces YouTube tenía un repertorio de animes bastante reculares, entre los cuales encontraba uno llamado KissXS. Y digamos que las dos hermanas protagonistas fueron mis primeras waifus en mi vida. Creo que una se llamaba Ako y la otra se llamaba, no sé, Chocolate. Los que vieron el anime sabrán por qué. Pero de todas maneras, fue mucho para mi mente joven. Así que como en ese entonces las caricaturas ya empezaban a tener una historia más concisa, me distraje mucho descubriendo todo con respecto a estas. Y pues también viendo todo tipo de cosas en internet. Al principio yo no tenía ningún atrayente a una caricatura, pero llegaría la serie que lo cambiaría todo en mí. Twilight Sparkle, versión humana. Y no, no se pongan pendejos. No quiero fanar de Sans for Twilight Sparkle. Sí lo harán, ¿verdad? ¿Por qué estoy contando esto? Bueno, la verdad es que de niño disfrutaba todo lo que tenía un fandom. Y pues Equestria Gears era como que... Era como que... ¡Ah! ¡Pero qué cosa más rica está la historia! Lo único bueno es que solo recuerdo que dos me parecían geniales. Sansa Shimmer y La Morada. Y aparte que internet en ese entonces estaba repleto de bronis. Y por esa razón, los fanar de estas dos eran bastante atractivos. Y no dejaban de confundirme jovenmente de niño. Pero claro, eso no se escapaba más allá de un gusto ocultoso. Porque luego en la comunidad sí había gente que... Bueno, peleaban por ver qué pony estaba más rico. Así que decidí alejarme de ese rumbo. Debido a que me estaba resultando bastante perturbador. Adelanto de años. Posterior a esa etapa, recuerdo que venían las waifus de Pokémon. Ya que me habían comprado mi primera consola que fue una Nintendo DS Lite. Y pues la cosa era de que en la Nintendo DS jugué por primera vez Pokémon. Y sobre todo lo que descubrí me topé con el famoso término de Pokéchicas. Pero del grupo original, por así decirlo. Como que no me llamaba mucho la atención ese grupo. Preferiría a las otras Pokéchicas. Ejemplo, la morra de Blanco y Negro 2. Y a la que más recuerdo por ser una de las primeras que pude ver. Era Yellow. Que en sus inicios pensé que era un personaje creado por los fans. Pero al rato descubrí que existía un manga. Y ya fui conociendo más a fondo eso. Y bueno, Yellow solo era una chica tierna. Me daba ternura porque parece a esa clase de chicas que te habla con voz de hormiga. Pero que te da ganas de ponerla como cereza en el pastel por su ternura. Pero realmente ninguna era mi waifu preferida del mundo Pokémon. La waifu preferida, pero que no me siento para nada orgulloso. Es un Pokémon. Y no, no lo voy a negar. Era nada más y nada menos que... La Gardevoir. Pero, pero hey. No es mi culpa. Es de internet. Las historias, cómics e información de este Pokémon pues me hacían dudar qué tan cercano una mascota era. Más allá que, bueno, tengo una gran obsesión con los pelos cortos o pelos de Dora, le decimos acá. Y pues Gardevoir tiene la culpa. Aparte que en ese entonces me compraron mi Nintendo 3DS. Y pues ahí tuve una Gardevoir por mucho tiempo. Específicamente en Pokémon X y Pokémon Rubio Mega. Y lo peor es que yo tenía la costumbre de ponerle de apodo el nombre de la chica que me gustaba en la vida real. Pero sí recuerdo que de todas esas Gardevoir tuve una que se llamaba Kiara. Con esa Gardevoir estaba mamadísimo. Y se cargó a media joven solita. Y fue con la que inicié en el competitivo. Y creo que todavía la tengo guardada en mi cartucho de Pokémon X. Pero volviendo al tema, en YouTube podías encontrar cualquier información sobre las Gardevoir. Y pues podías encontrar hasta cremipastas amorosas sobre Gardevoir. Y pues por alguna razón siempre terminaba con alguien muerto o con alguien muerto pero con el prota y su Gardevoir felices. Por eso es que me engañé con este personaje. O sea, era una loca Gardevoir. Digo, aparte de hermosa, es una Yandere nivel Sans. Y tengo prueba verídica de eso, muchachos. Pero ya pasando el tiempo y con la etapa de FNAF en vida, no había nada que me trajera de verdad. Y no muchachos, Toy Chica no es un androide, no tenía nada que ver. Quizás un poco Renata, pero no fue para tanto. Así que por chips tuve un buen descanso. Y no lo sé, como que simplemente desapareció cualquier gusto o cualquier personaje ficticio. No fue así. Y eso sí, muchachos, es como llegamos a la verdadera etapa de Multiguaifus. En esa etapa de la historia tuve algo que se le conoce como el síndrome de las Multiguaifus parte 3. ¿O 2? Bueno, yo no compré. Cada cosa que me parecía prácticamente atractiva se metía en ese círculo. Y no me importaba tener solo una, por así decirlo. Y por ese entonces me daba gracia ver cómo mis compañeros también se peleaban por ver quién tenía la mejor waifu. Y aún no entendía el por qué realmente. O sea, podías elegir de un buen repertorio. ¿Por qué tendrías que serle fiel a un personaje ficticio? Y aún no entendía por qué. Ya cuando tenía 14 años, o por ahí, ya dejé de lado el tema de babillar por un dibujo animado. Pero de vez en cuando, siempre algo me llama la atención de manera desenfrenada. Pero es bastante normal. Y probablemente se quede en mí durante mucho tiempo. Pero de todas maneras, todo este tema de gustos a personas inexistentes es más normal de lo que parece. Y aunque sea vergonzoso, no es algo que sea normal o mucho menos raro. Pero hay algo que siempre repito en varios de mis videos. Y es que para gustos, colores. Y tener un gusto a un personaje ficticio no te hace mejor ni peor que alguien. Así que no se avergüence de sus waifus 2D muchachos. Y ya para terminar este video, déjenme saber en los comentarios quiénes serán sus waifus 2D de pequeño. Y por supuesto, el por qué. Sin más que decir, suscríbete a este canal, comenta y comparte. Que poco a poco llegaremos lejos. ¡Que YouTube, quiero mi placa! ¡Quiero mi placa, YouTube!